La única forma es maximizando mi cosmos Y calentar a yoga con el calor de mi cuerpo y mi energía Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Sigo sin estar con Alejandro Pero nosotros somos Leyenda Z El dia de hoy les traigo una pelea mas Acá en este formato de Saint Seiya Y con un nuevo formato justamente de video El dia de hoy no me estarán viendo, solo me estarán escuchando Y pues vamos a ver que tal nos va Como les dije el dia de ayer, este formato me da random personajes Entonces vamos a ver que nos conviene un poquito mas Vamos a ver que personajes nos dan Vamos a agarrar ese Jades Vamos a agarrar a Kiki Vamos a llevar a Pandora, claro que si Vamos a llevar a Nero Priest otra vez, claro En este punto me voy a llevar a Kraken por si me dan al pollo No nos importa ninguno, así que el que sea Me voy a llevar a Hyoga por si conviene Vuelvo ahora a Cassius, no es cierto, no Cassius A este pendejazo que no me acuerdo como se llama Uy, ahora de Shikishaka, interesante Y Luna Ok, de Cosmos Que nos toca de Cosmos Wow, vamos a empezar con los mensajes Este, denme dos segundos Voy a notear las notificaciones para que no llene Y ahora si, podemos continuar Queremos, queremos, queremos Kingfisher Queremos Queremos Wow, así que no sirvió de nada De notar las notificaciones Chimbalo Equinox Flower Windel Delf No, voy a llevar Two Cornysnake Voy a llevar Laura Vick, claro que si Chimbalo Delf Mandala Iris, claro Si, nos vamos a tomar la recomendación Vamos a llevarnos Silver Dragon Y por último King Giant Ok, Laura Tree va con esta niña hermosa Iris va con New Priest Este va con este pero no lo vamos a usar Mandala Va con Luna Y a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ok Flood Elf, si no me acuerdo The Priest is a target's defense in Cosmos And we have to go Vamos a ponerle Blood Calf Ahora Yashiki Shaka Ajá Y... Así Y así Muy bien Arrugamos el equipo Vamos a poner Aphrodite Para que Ok Tenemos Curación Control Doble turno Energía Y ataques Va Vamos a ver como nos va Y el día de hoy vamos a hacer Yo creo que Tres peleas Solamente Para que no sea un video tan largo Y vamos a ver como nos va Recuerden por favor No dejen de darle like Suscribirse Comentar Compartir al video Maldita sea trae al papa Nos hace El gran patriarca Ok Vamos a ver Vamos a silenciar Vamos a silenciar A gran patriarca A gran patriarca Claro que si Porque que huevo estar lidiando con su pinche O da dimension Doble turno Para mi queridísimo Hades Si Y vamos a poner de una vez El Greatest Eclipse Y vamos a atacar A A la niña Saori Kido Bloodpool este wey Q-Bass Y Pandora haciendo lo que tiene que hacer Como debe de ser Muy bien Muy bien Vamos a volver a silenciar El patriarca Doble turno mi queridísimo Hades ¿Qué? 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 Realmente creo que ahorita yo no necesito mas Más energía Pero por si Porque no me acuerdo honestamente Pobre turno a Aves Para empezar a dar en la madre a todos Y vamonos de una vez Con Saori Y vamonos de una vez Con Con esta inútil que realmente no se mucho que hace Ay se curó Deja mi Pandora Maldito Miren nada más que belleza Y se cura de nuevo Sigamos silenciando a ese wey Por favor Wow Va a decir este wey No mames pendejo ¿Por qué te tardas tanto? Porque estoy haciendo otra cosa Este wey Me quiere matar a Pandora Qué pedo De que no he visto Que haya hecho nada Es Poseidón Ese wey no sé qué está pasando Vamos a empezar a pegarle a Poseidón Pero vamos a matar de una vez A su Hades Por favor Ahí está Dos turnos Adiós Hades Y va de nuevo aquí Y se cura Pandora Pero qué pedo con Poseidón No estoy entendiendo por qué no hace nada Es raro eso A menos que sea porque lo silencio en secreto Y una vez Adiós Poseidón Y adiós Gran Patriarga Vámonos Ah no todavía no Ah pendejo Muérete Ay no se murió Muérete Pandora lo mató Wow Bueno esa fue La primera pelea Vámonos con la segunda Vamos a ver si tenemos la misma suerte Que nos toque Un equipo no tan mamalón Y que mi velocidad sea La indicada para esto Ay Pandora también Puta madre Yune Ay ok Vamos a silenciar a Yune De una manera asombrosa Creo que va a ser la que más vamos a silenciar En esta pelea Ahora Cagajo 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 Este Se está tardando Ok Adiós Yune No sé qué tanto le piense a Kiki Porque pues Kiki Tiene una cosa que hacer Y ya Yune ya no tiene Tiene dos cosas que hacer Tiene una Y podrías pegar De una vez No sé No te puedes tardar Estúpidamente 30 segundos Para hacer eso También ¿Por qué no? Ok Va su Pandora Debo mi Pandora Debo mi Pandora Ah no Debo usar la de Shiki Shaka Que no sabemos Que va a ser Pandora Era algo más obvio Kudome on Ok Ok Arashinome Arashinome Wow, este güey se está tardando 30 segundos en todos ¡Qué horror! ¿Por qué la gente es así? Bueno, les voy a decir Que posiblemente, bueno hay mucha gente Que lo que hace es tardarse horrores Para que te hartes Y te rindas tú Lo bueno es que tenemos paciencia Lo bueno es que de verdad está haciendo algo más Pero no sé, no creo ¡Ay! Le pegó fuerte a mi Hades Ok Y ahorita vamos a hacer el contrato Muy interesante Justamente Donde en el momento en el que me pegan a mí ¡Ay! No me conviene hacer Eso todavía Si me pegan a mí Si le pegan a mi Hades El que va a recibir el daño va a ser A la de Shiki Shaka Perdé el otro güey Perdé el otro güey Digo, meón ¿Era el chin no me? O no No sé güey Haz algo Creo que nos hemos cochinado su Pandora Así como de ya Ok Creo que no sabe cómo funciona el contrato Así que Tal vez decida tardarse 30 segundos Para Ah no No lo decidió Y ahora sí Vámonos Contra su Pandora Con todo el power Ay Creo que no se va a morir Ay Hija de la chingada Se quedó con nada de vida No Se va a recuperar La pendeja Maldita sea Ya se quedó el contrato ¡No! Ah, lo recuperó a él Bueno Kudome Om ¿Y no? Ah, maldita sea Lo hizo Ah, maldita sea Lo hizo Ah, Shion contra Ahora es Shiki Shaka Si es que decide hacer algo En los próximos 18 segundos Ah, esto es la primera Sí, don't Claro Y Shion Va a matar a Nero Priest Puta madre Bueno, igual y no Igual y decide Hacer nada Claro, era obvio Pero ventaja número uno Sigue viva Por lo menos una ronda más Ah No puede ser Necesito matar a su Pandora De una buena vez Pero así como de ya Bien hecho Es muy pegado Cuando Kiki mata a alguien Ay, podrá matarla de una vez No lo sé Ojalá A huevo Y entonces vamos a empezar a Darle en la madre A A Yune Por favor Esto se puede poner Muy tenso En estos últimos momentos Y me puede dar en la madre A Luna Lo cual Sería conflictivo Para mí Si mata a Luna Si Shion mata a Luna No está tan mal O a Kiki Porque tiene la Blood Pool Entonces se va a Bajar un chingo de vida A huevo Exacto Exacto Es parte de la idea Y podemos Esconder a Luna Justamente Para que nadie le pegue Kiki me va a ayudar A bajarle la vida A este güey Sobre todo porque Ahorita va a entrar La enredadera De De Yune Y Mi queridísima Luna Le va a dar su doble turnito Ay no puedo matarlo No me conviene Bueno pero Me puedo regresar De vida A ver Vamos a ver si Ay Güey Pero La verdad es que Prefiero Ah le hubiera podido Poner la Blood Pool A ese güey Que pendejo Bueno Error mío Porque ahí hubiera Perdido un chingo De vida Ese güey Y Vamos a regresarle vida A mí misma Por favor Porque si no Vamos a estar en pedos Ahora lo más importante Ahorita sería Matar A su Yune Pero creo que Nos conviene más Irnos 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 Por Poseidón No sé si convenga Ni siquiera A ser eterna Al serenade Esto está Súper crítico Y honestamente No creo poder ganarlo La neta Y honestamente ah que peligroso está esto ahora si no me obviamente está muy crítico sobre todo porque le estoy bajando bien poquita vida y digo me recupero y todo pero le estoy bajando muy 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 poquita vida a ese wey y necesito matar primero a ay no mames esto es muy cabrón y si valió madres ah bueno ya estuvo bueno por lo menos bueno vamos con la última pelea de este día vamos a ver si gano o pierdo si me sale el pinche pollo me van a imputar pero bueno ok 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 puta madre ok ay ok ventaja no tiene healer desventaja pero el pendejo que estonea me va a guardar todos para para jades al parecer si ay no mames que si me estoneo ah que pendejada ese wey que estonea de verdad puede llegar a ser un puto castro ok ok voy a intentar estonear otra vez a mi jades así que obviamente obviamente ándale ya ándale ya ándale ya ok 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 vamos a seguir con vamos a seguir con guitarra al serenade seguimos ese wey su táctica va a ser la misma entonces voy a darle turno a su jades y aquí la ventaja que yo sí tengo que él no tiene es a huevo que no se hizo la verdad es que por eso vamos a pandora porque se puede curar un chingo se pone bien loca y empieza a curar todo lo que puede vean nada más eso chulada número uno y sigamos con eternal serenade eternal serenade no me preocupa sabemos que su pinche Moises ah no lo hizo ok wow la amo o sea él está haciéndolo muy bien intentando darle la madre a a mi a mi pandora o sea lo está haciendo muy bien pero pero ah que wey ah la cagué bien cabrón ay era la otra estúpida bueno vamos a ver que pasa si pierdo es por pendejo lo digo de una vez porque la cagué y tenía que haber silenciado ayune no se ayune en vez de a al otro pinche inútil ok y aquí súper importante oh no mi pandi y aquí no hay Ok Ok Interesante porque Se supone que él sabe Cómo funciona Hades Y ya Y eso fue todo por el día de hoy Muchas gracias por haberme acompañado Si les gustó más este formato Sobre todo para este tipo de De contenido Dejenlo abajo en los comentarios por favor No dejen de darle like, suscribirse Compartir También peguen en la campanita Para que sepan qué día Y cuándo subimos video Y pues esto ha sido todo por el momento Y ya tenemos de regreso con más Cosas de Dokkan No dejen de Dokkanear Y como siempre ¡Ahorren piedras! ¡Adiós!